Pasto es una ciudad que está situada al sur de Colombia, muy cerca de la frontera con el Ecuador. Y se encuentra alejada de donde se centraliza el manejo de la industria musical de nuestro país. Además, tenemos un gran costo en pasajes aéreos y terrestres que dificultan acercarse a los festivales de gran formato. Y esto representa una gran dificultad para que las agrupaciones musicales promocionen su material y accedan a estos grandes festivales. El Festival de Nuevas Bandas es un proyecto que busca incentivar los proyectos musicales emergentes y que tienen entre 6 meses y 3 años de formación. Un festival que es inclusivo, donde se puede asociar en una tarima bandas de todos los estilos musicales. Desde la música campesina, música andina, jazz, reggae, hasta punk y todas las vertientes de rock como el heavy y el black metal. Este proceso permite que las bandas ganadoras realicen la grabación de su primero sencillo de palma profesional y los invita a realizar su primera gira promocional a través de un intercambio entre México y Colombia. Como parte del componente académico, durante todo el año se realiza una serie de actividades como talleres, conversatorios, yantation o conciertos que nos permiten el intercambio de saberes. Esto lo logramos gracias a diferentes convenios y aprovechando que nuestra ciudad es un paso casi obligatorio de las agrupaciones y proyectos que tienen gira por Latinoamérica. Por eso los invitamos a ser parte de este proyecto y nos compartan sus experiencias y su música, que trabajemos juntos para que nuestros emprendimientos culturales se fortalezcan a través de nuestro trabajo conjunto. ¡Gracias!